Hombre, veo que eres una persona con agallas, ¿eh? Pero ha llegado Juanito. Sí, ha llegado Juanito, Juanito. Si hubieses querido, lo hubieras hecho. A ver, ¿en cuál momento? Me parece que Elvis va a tener que darte algunas clases sobre cómo se tratan estas cosas románticas. ¿Verdad, Elvis? ¿Sabes que Elvis tiene mucho éxito con las chicas? Tiene muchas novias. Y vas a tomar clases con él, me parece. Pero por ahora seguimos con nuestra clase de adverbios de lugar, lo que vamos a estudiar ahora. Los adverbios de lugar que vamos a estudiar son estos. Tú escríbelos por ahora. Aquí, ahí y allí. Estos adverbios de lugar expresan la cercanía o la lejanía de un objeto en relación al hablante. Y guardan relación con los adjetivos demostrativos que hemos estudiado, ¿recuerdas? Este, ese y aquel. Aquí indica que un objeto está muy cercano al hablante y guardan relación con este. Ahí. Ahí guardan relación con ese. Indica un punto intermedio. O sea, ni cerca ni lejos. Allí indica que un objeto está muy lejano en relación al hablante y guarda relación con aquel. Muy bien. A ver, te doy algunos ejemplos. Este cuadro de aquí es muy bonito. Y esa lámpara de ahí es muy vieja. Y aquel cuadro, aquel cuadro al lado del jarrón, aquel cuadro de allí, lo he hecho yo. Se ve. Se ve, ¿verdad? ¿No te gusta? No, no. A ver, dame algunos ejemplos. Con el vaso. A ver. Este vaso de aquí es azul. Bien. ¿Y la lámpara? Aquella lámpara de ahí, allí. Bien. Aquella de allí. De allí está encendida. Bien. ¿Y la silla? Esa silla de ahí es azul también. Es azul más clarito también. Bien. Bien. Sabes que vamos a estudiar el vocabulario de una casa. Los muebles. Los muebles son estos. A ver. Esta es una... Silla. Y esta es una... Una mesa. Mesa. Bien. Esta es una... Lámpara. Y... Cuadro. Un cuadro. Bien. Y detrás de ti... Eso es una radio. ¿Y qué es lo que tú ves en casa cuando no tienes nada de útil para hacer? ¿Qué es que veo? La televisión. La televisión. ¿Y esto qué es? El piso. El suelo. El suelo. Y ahí encima, ¿qué es? El techo. El techo. Y a ver. El mueble rojo... Estos son estantes. Y este se llama una estantería. Estantería. Y se puede decir también una librería, porque se utiliza para poner los libros. A ver. Y bueno, lo que se abre para dejar entrar un poco de aire... La ventana. La ventana. Y para salir o para entrar en un cuarto se abre... La puerta. La puerta. Y... ¿Qué más tenemos? ¿Dónde se refleja tu imagen por la mañana cuando te maquillas? El espejo. El espejo. Y el trozo de tela que utilizamos para cubrir la ventana... No sé. ¿No? La cortina. La cortina. O las cortinas. Y, por ejemplo, en un salón. ¿Qué hay en un salón? ¿Dónde se sienta? El sofá. El sofá. O sea que son más de una plaza. Y el sofá de una plaza, ¿cómo se llama? Sillón. Sillón. Que es una silla grande. Es una silla grande. Muy bien. Y cuando queremos encender un fuego, cuando hace frío, encendemos la chimenea. Chimenea. Y, a ver, cuando llegas a tu casa y te quitas el abrigo, ¿dónde lo pones? En el perchero. Perchero. Muy bien. Y en la cocina. ¿Qué hay en la cocina? ¿Dónde ponemos las cosas que tienen que estar frías? En el frigorífero. ¿En el? ¿No? ¿En el? Frigo... no sé. En el frigorífico. Frigorífico. En el frigorífico. Frigorífico. ¿Dónde se lavan los platos? ¿Dónde se lavan los platos? ¿O sea, una máquina donde se lavan los platos? No sé. ¿No sabes? ¿En el lavavajillas? Lavavajillas. Lava vajillas. La lavadora es donde se lava la ropa. La lavadora. A ver si no he dejado... Ah, ¿y dónde se cocina? ¿Dónde se cocina los fuegos? ¿Dónde se cocina? En los fuegos, pero... Los fogones. Los fogones. Los fogones. Fogones. ¿Qué más? ¿Sabes qué? Ya son muchas, ¿no? Son muchas. Y para subir a tu clase de español en mi casa, tienes que subir las... Escaleras. Bien. ¿Ya? Ya.